Bueno, pues ya ha aclarado el punto, Daisy. Gracias. Gracias, buenos días. Gracias, Salomón Chertoripsi, candidato a la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano. ¿Cómo está, candidato? Buenos días. Hola, Azucena. Te saludo con enorme gusto. Muchas gracias. Pues se destaca casi en todos los titulares que usted hizo mayores propuestas que los otros dos candidatos y se destaca, por supuesto, que ahora cambió las palomitas por un porro. Salomón. No, a ver, en efecto, siempre he ido a los tres debates, fui a los tres debates a hacer propuestas. Creo que ese es el respeto que merece la ciudadanía. Esta ciudad tiene enormes problemas y creo que lo que está esperando de sus candidaturas es saber qué pensamos hacer para resolver esos problemas. A eso fui. Y sí, saqué un porro con toda claridad, en todo conocimiento, porque cuatro de cada diez personas que están presas en las cárceles de la Ciudad de México son por posesión simple. necesitamos ir por los malos, por quienes nos quitan la paz, no tener a personas pobres que traen un porro, que son jóvenes en la cárcel. Que además hay una cantidad legal que se puede portar. Pues mira... Que es lo que usted traía, o imagínese que lo detuvieran ahí en pleno debate. Todavía eso está en un espacio medio gris, pero no importa. Pero no se debe de perseguir eso, eso no quita la paz en las calles. Lo que nos quita la paz son las redes criminales que nos extorsionan. Quienes están asaltando, quienes están cada cinco días matando a una mujer por el hecho de ser mujer. Las cinco violaciones que hay diarios. En esta ciudad, yo lo decía ayer, hay 18 mil personas en la fosa común sin identificar. Claro que tenemos un problema seriosísimo, el que más nos duele a las y los chilancos de seguridad, de falta de paz. Ahí tenemos que entrarle con toda fuerza, no dedicar a una policía, estar en una cosa que realmente no tiene que estar. Y sí, lo que hice ayer fue una demostración de por dónde no hay que ir y lo que tenemos que cambiar a su ser. Usted diría que de cualquier forma en la Ciudad de México se necesita una alternancia o para la parte tabuada, para la parte de Chetorips, que obviamente usted va a decir eso, pero con ese diagnóstico que usted hace, pues la alternancia se escucha necesaria en la capital. Estoy convencido que esta ciudad necesita una forma diferente de gobernarse. Necesito un gobierno profesional. El gobierno de la Ciudad de México no puede ser de querencias, de improvisaciones. Esta ciudad es muy seria, muy compleja. Todos los días puede haber algo. Sí o sí va a haber otro sismo. Necesitamos seriedad en el gobierno. Bueno, pues le agradezco mucho, Salomón, y mucha suerte. Mucha suerte en la elección. Muy amable. El agradecido soy yo y más que... La Comer presenta La Buena Noticia. El primer bailarín mexicano.